Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Me descuadra de todos. Soy de Paraná, que es una tarde de mucha alegría. Tenemos en esta mesa junto a nosotros a Jaime Penedo, a mi izquierda, y empezando la mesa también, a licenciado Pedro Hoy. Una tarde de mucha alegría para la empresa, porque contar con la presencia de Jaime dentro de la marca ha sido muy importante. Todos sabemos lo que representa a Jaime Penedo para el fútbol panameño, todos los que está haciendo Jaime en la MLS. Y es un momento de mucha alegría para nosotros, como marca, y sobre todo por el hecho de que ahora él empieza una nueva era junto a marca número uno del deporte mundial, que es Nike. y hoy se llega a ese sueño de tenerlo junto a nosotros y la verdad que es de mucho agrado. En el día de hoy se va a llevar la firma en donde Jaime Penedo pasa a formar parte de la gran familia de Nike. Bueno, feliz año a todos los que nos hemos visto, muchas gracias por venir, siempre gracias por su presencia y por el apoyo que tienen con la familia de Nike en cubrir este tipo de eventos. Sabíamos que hoy era un día importante y la prueba de esto es la convocatoria que tenemos. Para mí es un gran, gran, gran honor poder finalmente contar con Jaime, con nosotros. Lo más importante para nosotros, aparte del talento futbolístico de Jaime, es lo que significa él como persona y como ejemplo a seguir para las futuras generaciones. para que lo muestre, para que la gente lo vea. Sí, hay una firma ahí también. ¿Está bien? Sí, no lo digas. No te la hay, no te la hay. Pú, no te la hay. Ahí está. Se agarra, ¿eh? Más, un poquito. Gracias. Bueno, apoyo. Apoyo. Espérate, espérate. Eligente. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la presencia de todos los medios. Yo me la estoy muy agradecido con la familia Nike por la confianza que han puesto en mí. Espero retribuirla de igual manera. Todos sabemos que, bueno, que Panamá pasó por un año difícil, complicado y me alegra decir que ustedes siguen apoyando tanto a jugadores como... O sea, siguen apoyando a los jugadores. Eso es muy importante. Habla muy bien de ustedes y, bueno, estoy muy contento. Estoy, en verdad, que muy agradecido. Espero que... ganar títulos con la marca y echar para adelante. Ahora hay que ir a trabajar y enfocarse en los que empiezan la temporada. Bueno, yo viajo mañana, ¿verdad? Tenemos reconocimiento físico el 19 y luego arrancamos el 24. ¿Qué plan están hechos para ti, especialmente? Eh... ¿Y el club también? ¿Plan, pero...? ¿De entrenamiento? Bueno, ahora cambiaron al entrenador de arquero, ¿verdad? Así que hay que llegar y adaptarse un poquito al trabajo que quiera hacer en nosotros y, bueno, más que todo es siempre corregir algunos detallitos, ¿no? Siempre hay detalles que corregir y esperamos hacerlo rápido. ¿Llegaste, obviamente, y si te tomaste la probabilidad y aquí es como gente a medias de morada, sin embargo, la lucha siempre continúa, ¿no? Siempre, siempre tiene que continuar. Creo que el día cuando uno diga que la tienes segura es cuando te pasan facturas. Así que esa es la mentalidad. Tú me conoces y sabes que va a ser así. Nunca pensar que la tienes segura y siempre pelearla.